muy buenas amigos de youtube que tal ser el sgm7 de kimonos en el segundo episodio 115 de esta cuarta serie chicos vamos a poner la serie a ver que te ha dicho que es el episodio 114 del cual asistimos a nuestra segunda fiesta de yates y chavales y bueno pues os mando saludos a todos vale porque me habia dicho un sujeto que le mandas un saludo que es a keiwey esparta vale y bueno pues chavales hoy tenia planeado en el episodio 115 mejora las tres estaciones de mis tres colaboradores vale y bueno pues primero vamos a comenzar primero que vamos a empezar a que grabe mis colaboradores vale y bueno pues aquí está vamos a poner a más tipo a grabar un vídeo vale ya quien sea vale la primera que sea vale hola robo noche con ellos yo vuelto de compras muy bien mi amor que haya vuelto de compras y yo vuelto de yo que sé dónde cuento iba tipo me va a grabar el tercer reflejo de blissful afro incident vale primer tercer de este tercer de este juego vale ahora no lo va a grabar en la primera estación vale y creen que está aquí pues que se ha puesto aquí glenn a jugar a la consola porque me va a grabar un vídeo vale y le me va a grabar vamos a ver qué juego me puede grabar glenn vale y glenn me va a grabar el vamos a ver el segundo reflejo de kamikaze arcade vale segundo refleja va a grabar glenn de este juego y creen que no lo va a grabar en la segunda estación vale y dentro de poco pues ya vamos a cambiar ya y giovanni que está aquí vale bueno nosotros que están mis tres colaboradores aquí vale y yo ni me va a grabar vamos a ver que puede grabar giovanni eso sí es verdad vamos a ver giovanni me va a grabar me va a grabar giovanni oye el bug eso no 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 venga en serio que está cayendo algunos cuantos juegos y giovanni me va a grabar hoy el rock y cángaro hay que venderlo hay que vender el rock y cángaro chavales madre mía esto no puede ser no llegue el cabo que arquitectura también y me va a grabar giovanni el cuarto reflejo de world of the lost levels cuarto de cuarto de este juego vale y giovanni no va a grabar la tercera estación vale y ahora pues mientras están grabando pues nosotros vamos a mejorar la cuarta estación vale que ya he visto ya que vamos a cambiar ya de aquí cosa vale vamos a mejorar la cuarta estación vale la estación número 4 la estación 4 vamos a mejorarla vale bueno vamos a comprar la torre de pc hemos visto bueno vamos a cambiar el monitor que es el retro vale vamos a comprar que sea que tuve yo de mi otro ordenador va en la primera estación vale que sé que tengo yo mejorado pero bueno no mejorado sino con la pantalla en verde así que vamos a comprar la nueva torre vamos a guardar los nuevos componentes del nuevo ordenador vale y así pues en las estaciones 3 y 2 para las estaciones 2 y 3 vale también la vamos a mejorar no puedes comprar la yellow fighter case nueva torre de pc vale luego también vamos a ahora tocaría el teclado vale vamos a ver si esto carga vale si yo creo que esto carga claro vamos de piscita no tengo tiempo era gaming fighter que hay nuevo teclado vale y ahora tocaría el monitor ahora mismo vale el monitor retro si es que es el retro obviamente es el retro bueno estamos en el retro el retro yo creo que es el que más me gusta a mí vale lo que decir que es el que más me gusta vale porque sé que la tuve yo vale que empecé por el primero por el momento de plasma luego éste lo inventí uno full hd 21 se pidió por tres sdmi 13 slim vale el primero porque pd fue parece que el monitor 15 plasma no se verá monitor 15 retro hdmi ojo porque esto sí que es bueno y encima es encima el retro y el retro eso lo que me gusta las cosas retro si es de verdad y bueno ahora tocaría mejor ahora tocaría yo creo que el ratón tocaría vale el ratón ahora mismo a ver ratón el hiper fighter mouse o el ratón guapísimo madre mía el ratón guapísimo que está madre mía ahora tocaría que tocaría ahora mismo pues yo creo tocaría no eso bueno tocaría los cascos la web canto y ahora eso siempre da la webcam a ver la webcam cuál espérate ahora que mire pues el ataque es no la hd camp fighter madre mía todo fighter todo fue este hermano mía esto sí que mola el ordenador yo creo que es el que más me gusta hasta ahora vale aunque no ha visto nada de mi estación vale yo creo que la primera estación creo que la voy a mejorar vale eso sí pues ahora nos tocaría el micrófono no nos falta ya poner micrófono los cascos y el software de edición vale la promis fighter madre mía existe sí que me esto es que me gusta yo creo que me gusta más el retro este ordenador que encima que es el retro más que bueno no me gustan todos pero hay que elegir uno y es el retro que más me gusta y bueno nos faltaría nada más que los cascos y el software de edición dos cosas nada más que nos faltan vale y pues es que hay fun fighter madre mía este sí esto sí que es gaming gaming madre mía cascos caso gaming en este caso y ya pues el software de edición y ya tendremos mejorada la estación número 4 ahora iremos a por la tercera estación vale y cuando termina alguna grabar le pondremos a grabar vale que no va a ser tercera estación o es que ya le he puesto ahora ya le he puesto a grabar la tercera estación que está el vídeo de la tercera estación pues nada y nos falta el software de edición a el software de edición ya no claro eso se verá ya luego ya lo compramos de verdad y nada pues me libero de comprarme el software de edición chavales pues nada mejorado este ordenador y bueno pues teníamos planeado llegar a 66 millones de suscriptores yo creo que nos vamos a llegar vale y no pues esto ya va a la mitad ya el vídeo me parece a mí vale y bueno pues aquí ha llegado los paquetes de nuevo ordenador primero la torre de pc segundo pues el teclado vale si tercero ya el monitor vamos a ir poco a poco si ahí está el monitor retro ahora tocaría me lo pone en verde y luego también ahora me toca el ratón vale no no vamos a ver los resultados luego ahora pues en la la webcam vale ahora me tocaría pues el micrófono y los cascos nada más y ya los cascos y ya están chavales mejorando la cuarta estación vamos a ver los resultados del segundo reflejo de blissful afro incidentes vale 40 k del ice un card de dislikes vale conocido de like pero nuestro 400 la que no está mal y bueno pues mi mujer acaba de estrenar la cuarta estación muy bien mi amor las estrenado pero muy bien bueno no está mal no está mal estaciones no está mal ahora la que vamos a mejorar sería la tercera estación que es esta y leyes está y tan bueno vamos a aplicar el vídeo de batipó y espero que lleva tipo sea bueno y no record 4.209 con la cincuenta o 100 intereses 68 sin entender que este juego no estaba publicamos el vídeo de batipó vale y se está subida tipo que va a grabar un vídeo vale batipó donde vas a ver la tipo que vas a grabar un vídeo vale no te me escape batipó porque te pide seguida y batipó me va a grabar un gameplay vale a ver me va a grabar batipó porque son presentes gesta hay juegos que están decayendo vamos a vender el australian surgir y eso que no estaba en el juego y eso como grabamos cuatro dos gameplays o tres de ese juego no me acuerdo pero bueno me va a grabar este batipó vale porque son presentes a mí yo creo que vamos a venderlo vale vamos a vender por lo menos dos juegos o tres vale pero por lo menos creo que tres juegos vale el idios animal creo que también vamos a venderlo porque está pasada de moda yo creo que tres juegos a vender sí y encima que el idios animal lo hemos grabado pero no está mal batipó me va a grabar pues el primer que no vamos a grabar el tercer que empezó de kamikaze rabbit o no yo bueno y hay que vender también el urban disco vale me va a grabar yo batipó el cuarto que te jode interstellar robot alfa cuarto de este juego vale que va a grabar la tipo muy bueno pues va a ser así será segunda estación hay alguien ocupado está klein vale la cuarta venga la cuarta la cuarta estación van a desayunar mujer por la bestia nava tipo vale y bueno pues mientras nosotros vamos a mejorar la tercera estación vale que está aquí vale a veces que me deja mejorar la cuarta estación para tipo está apoyo cansado se nota vale senta por la cara y si pues vamos a mejorar la tercera estación vale vamos y ya mejorando primero la mejora primero la cuarta estación pues ahora la tercera vale y nada pues tenemos que comprar por lo mismo vale lo que hemos comprado la cuarta estación es cobrarle la tercera la yellow fighter case la torre pc vale ahora tocaría el teclado ya después el monitor todas esas cosas vale ahora tocaría el teclado vale la gaming que en este caso si ya tocó el teclado después el monitor vale mi fighter que hay comprado vale tenemos la torre pc y el teclado comprado ahora nos falta el monitor vale yo mejorado por lo menos dos estación la estaba mejorando ahora mismo la tercera estación vale ahora tocaría pues el momento del monitor vale ahí lo llamamos comprado ya vale y ahora tocaría el ratón vale y después ya tocaría la webcam el micrófono vale si bien que si viene aceptado claro eso es verdad yo creo que si no si el ratón la webcam vale y el micrófono los cascos vale ahora tocaría pues el ratón vale la hiper fighter mouse madre mía madre mía es que bueno el ordenador es que este ordenador me tiene enamorado si es verdad es que desde que lo compré desde que lo tuve yo a mi estación vale acordaros que ya la tuve en los episodios estos no de los primeros sino que ya avance ya vale yo no fueron al apartamento de lujo creo o no me acuerdo creo de apartamento de lujo creo que fue donde lo tuve la hd camp fighter vale la webcam vale la tocaría que tocaría ahora mismo los cascos no los cascos y creo que no hay micrófono te voy a llevar el micrófono vale vamos a ver compramos ahora micrófono si te voy a hablar al micrófono el micrófono los cascos no faltan ya vale micrófono los cascos pues nada pero más pero my fighter vale comprado micrófono nuevo y ya los cascos vale y ya tendremos la segunda la tercera estación mejorada vale ya la tendremos ya mejorada vale y nada mejorando los tres hoy va a ser pues en este episodio mejorando las estaciones 2 3 y 4 vale hoy va a ser el título de vídeo este esto vale y nada bueno falta ya los cascos y se atacó y se acabó vale se acabó ya se acabó ya vamos a la tercera estación vale hemos dejado libre esta estación pues yo creo que sí no sé si la tipo está utilizando la otra vale giovanni estaba en mi primera estación vale y nada pues ahora tocaría ya pues ya nada más es que si hubieran sacado un software de edición porque lo tengo que comprar fuera final premier ultra premium vale y nada chavales pues mejorado ya lo que se supone ya la tercera estación vale en esta casa que se está haciendo pues nada mejorando la estación número 3 ahora mismo y nos vamos a ver espero que el vídeo de batipo sea bueno con ahora vamos después de que veamos los comentarios y tres les dos dislex en el vídeo de batipop a daros no le ha gustado a omar y no le ha gustado al ver no le ha gustado a jade le ha gustado ya cierra la ha usado proporcionamos el vídeo de batipo con el refling vale y ahora publicamos el vídeo de glenn espero que el vídeo de glenn sea bueno y no record 4 mil 129 pues son a 40 juegos 73 no juegos a 40 juegos tiene que eres un 73 si no es uno de este juego no estaba publicamos el vídeo de glenn vale y mientras está subiendo el vídeo porque le he pillado justo aquí jugando a la consola pues vamos a poner a glenn a grabar un vídeo vale pues vamos a ver nos va a desigual ya y glenn me va a grabar vamos a ver qué juego me puede grabar glenn vale me va a grabar glenn me va a grabar glenn el juego o el líder nuclear jamá y cantar uy entonces el juego y vale pues me va a grabar glenn venga el quinto que el hijo del líder nuclear vale y todo este juego ya otro juego que también está de moda y le me va a dar no pues está editando giovanni vale pero si estamos mejorando claro pues en la segunda estación de gente de ser la primera tendría que ser la primera estación vale voy a estar grabando el vídeo vale pues nosotros abriendo vamos a limpiar los paquetes de nuevo ordenador vale que por lo menos ya ha llegado ya casi todo bueno ahora mismo pues ha llegado el pc el teclado a tocaría el monitor para que ha terminado batido van a editar el vídeo vale pero vamos a subir ahora a tocaría pues el ratón la web está vale pero que sigue todo la puerta si la puerta y ahora también tocaría pues espérate ahora mismo el micrófono y los cascos vale y bueno pues ya está mejorado ya y no sólo resultados del primer reflejo de australia surgir y nada que hemos grabado un gameplay de este juego y le hemos tenido que vender 30 de cadela y su casa de dislikes vale pues ha empezado ha habido ha ido subiendo poco a poco hasta que ha llegado un límite vale y espero que el vídeo de glenn sea bueno por favor que ya le sea bueno y pues tres no tres dislexión y dos likes en el vídeo de glenn a evelin no le ha gustado a damos le ha gustado al ver no le ha gustado a grande le ha gustado y a braille y a braille y no le ha gustado promocionamos el vídeo de glenn con el ref link vale publicamos ahora el vídeo de giovanni espero que el vídeo de giovanni sea bueno y no recordó en 1497 con las 70 con 99 interés un 64 pues está bajando ahora mismo el interés de este juego y siendo el cuarto de este juego no está mal publicamos el vídeo de giovanni vale y mientras está subiendo el vídeo giovanni me va a grabar un vídeo vale y yo creo que giovanni me lo va a grabar en la tercera estación vale de sensación que lo va a grabar y giovanni no va a grabar el cuarto que el viejo de blissful no el cual me va a grabar a mí que hace rabbit pues el tercero y el viejo de kamikaze rabbit vale desde este juego y giovanni me lo va a grabar se supone que la tercera estación vale y ya y lo llamamos vale y ya pues nosotros vamos a mejorar vamos a mejorar ahora mismo ya que está ya que la tenemos libre la cuarta es la segunda estación vale la última por mejorar vale la última por mejorar ya y ya está vale y bueno compramos los mismos componentes de las de las estaciones 3 y 4 vale lo que hemos comprado antes la torre pc el monitor el teclado el monitor vale pues lo compramos yellow fighter case vale hoy va a ser pues ya de hecho yo de mejorar vamos a mejorar las las estaciones las estaciones 2 3 y 4 de mis colaboradores vale y bueno vamos a ver pues ahora tocaría pues el teclado vale gaming fighter case vale ahí lo llamamos comprado ya el teclado nuevo vale y nada vamos a ver ahora tocaría pues el monitor vale vamos a poner el monitor retro otra vez y encima me lo ponen en verde no sé por qué me lo ponen en verde sino que se podría editar pero bueno es igual es igual ya me da igual en verde en verde también está madre no está mal también en verde siendo retro no está mal no está mal en verde eso sí verdad y bueno pues no sé si puede mejorar o menos mejora no sino que si sacan algo nuevo de pc world de pc world y tech vale de pc world vale pues si sacarían el monitor que tengo yo vale pues nada mejoraría también el ordenador bueno mejoraría los las tres estaciones las cuatro las tres estaciones vale de mis colaboradores como lo tengo yo vale y ahí lo tendría puesto yo aunque yo mejoraría también la mía eso sí es verdad mejor mejoraría yo también la mía vale mejor pero ya el monitor el ratón vale pues ya tocaría la webcam vale la hd camp fighter y yo creo que tocaría ahora mismo que tocaría ahora mismo pero a ti los cascos no hay micrófono micrófono tocaría el micrófono a que se cargue esto vale micrófono y los casos de micrófono los cascos vale a ver el micrófono que está aquí el programa fighter y ya pues los cascos vale y ya mejoraríamos los cascos vale bueno cambiaríamos los cascos en este caso vale y nada porque parece que ya no ordenador mejorado se supone ya la segunda estación ya está completamente mejorada el software no lo tengo que comprarlo porque el software ya lo compramos vale cuando mejoramos esta de esta estación vale bueno la estación sí cuando mejoramos la estación de dos tres y cuatro vale y ya está hemos comprado ya los cascos vale y ya está pues nada mejorada ya la estación número dos le hemos mejorado ya la completa la estación es dos tres y cuatro madre mía y en un solo episodio lo hemos mejorado vale y vamos a aplicar el vídeo de glenn y espero que el de glenn sea bueno y no record cuatro mil ochocientos noventa y cinco consta la 52 o 73 si tienes un 50 este juego ya aparte no me están interesando mucho a la gente vale y y bueno y nada pues vamos a ver que está aquí ya vamos a ver vale acaba de llegar los paquetes por correo vale y con 1980 suscriptores y espero que el vídeo de llevar y sea bueno hay tres leyes dos dislex en el vídeo de giovanni al baile representante de mantener a gustado al ver no le ha gustado a edwin no le ha gustado alcalista la usada grande la usada pero cenamos el bien de de giovanni con el reflejo vale y espero que el vídeo de giovanni de inglés sea bueno y pues se va mi mujer vale y tres dislex y dos likes en el vídeo de glenn no ha sido bueno en derecho yo a tu canal ha gustado al ver no ha gustado a nathalie no ha gustado a bryana le ha gustado ya sobre él ha usado pero cenamos el vídeo de joe de glenn con el reflex vale y vamos a ver mientras los paquetes vale porque verá que estamos vamos a ver mientras los paquetes vale hola raúl te compré una sorpresa un poste no acaba de bueno tu póster vale un poste no acaba de regalar mi amor vale y bueno pues quiere chatear pues no vamos a chatear mientras con no vamos a chatear con jimmy vale y no podemos ver los resultados pero no no ya que los resultados hoy yo creo que no bueno ya estamos ahí ya abriendo ya los paquetes vale se va a mí con la se va giovanni vale y nada ya tenemos seis vuelvo trae giovanni abrimos ahí vale ya tengo la micrófono y los cascos y ya completada ya la llamamos completar la mejora de los tres de los tres ordenadores y espero que yo me sea bueno y no record cuatro mil seiscientos veintiocho con sólo 40 con 95 y tres o 78 siete terceros este juego de sábado publicamos el vídeo de giovanni y ahora vamos a aplicar el vídeo de batipo y espero que el vídeo de batipo sea bueno y no record cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco cosas 64 juegos en interés 64 está bajando el interés de este juego si siendo cuatro de este juego siendo el cuarto de este juego estaba publicamos el vídeo de batipo y nada vamos a avanzar porque yo creo bueno estamos ya avanzando en este caso que se suban los vídeos tan rápido vale y nada se va a subir el vídeo de buenos tres dislex dos lecciones el vídeo de batipo a naima no la ha gustado a riela no le ha gustado al ver no ha gustado a zaria no le ha gustado ya daniela no le ha gustado y tres lexitos dice dislex el vídeo de bat de de giovanni amarachi le ha gustado a eber y le ha gustado a natali la ha gustado a braille abrile no la busey a soren no le ha gustado proporcionamos el vídeo de batipo con el reflect proporcionamos ahora el vídeo de de giovanni con el reflect vale ahora lo que la caña tenía ganas de verte ya tiene amor también no salió el paquete que nos ha regalado mi amor vale metrópolis justa por nuestra está guapísimo está guapísima el poste vamos a ver el episodio 115 ha estado muy bien chavales hoy hemos estado mejorando las estaciones 2 3 y 4 de mis colaboradores de mis colaboradores vale nos salemos a frizzar ya ha estado muy bien bueno amigos si os ha gustado el episodio 115 dar like suscribiros para más nuevos en el siguiente episodio adiós